Hola, hola mis queridos corazones, bienvenidos a la cocina de Yvon. Hoy voy a preparar para ustedes unas deliciosas, aprovechando que hay verdecitos, platanitos verdes, voy a hacer unas deliciosas empanadas de plátano verde, con, ¿de qué van a hacer las empanadas de Adriencito? De camarón. ¿Y de qué más? De queso. Eso, empanadas de camarones y de queso. Esos son sus ingredientes mis queridos corazones. Bueno pues aquí como Adriencito les indicó camarones que tengo aquí ya listos, peladitos, lavaditos, queso, queso de ese que se hace así como todo chicloso, todo rico, ¿verdad? Ese queremos, un quesito así. Tenemos un sazonador para hacer este sofrito para el guiso de las empanadas de camarones y tenemos pimienta, tenemos aquí un poco también de, ¿cómo se llama? Un sazonador Maggi. También tenemos aquí sal, ajo, pimiento amarillo, pimiento verde, cebolla larga o blanca, hierbita, y cebolla colorada o morada. Y los verdes que no deben faltar mis queridos corazones. Yo ya me adelanté cocinando 10 plátanos de estos verdes. Solo quería indicarles a ustedes porque ustedes saben que el verde hay que cocinarlo con antelación, ¿verdad? Porque el guiso se prepara muy rápido. Ahora sí acompáñenme a preparar mis empanadas. Aquí ya están mis plátanos verdes, pues los cocine con suficiente agua. ¿Verdad? Eso. Ya están listos y me voy a adelantar aplastando los verdes porque estos apenas están. Hay que aplastarlos caliente, caliente. No hay que dejarlos recocinar mucho, ¿eh? Ahora sí acompáñenme que voy a aplastar mis verdes. En el mesón muy limpio, este es mi área de trabajo que siempre aquí hago mis preparaciones, ¿verdad? Siempre tiene que estar limpio. Entonces allí pongo los plátanos verdes ya listos. Le agrego un poco de sal. Pues si ustedes le agregan sal antes en la cocción, pues durante la cocción no es preciso que le pongan sal. Yo no le puse, entonces por así le pongo sal para que esta masa quede muy sazonadita, ¿verdad? Y ahí como ya les digo siempre, pues estas, las preparaciones o todo lo que hacemos tenemos que prepararlo con mucho amor y paciencia, dedicación, ¿verdad? Para que nos salga muy bien. Y esto aplasto así. Así es de aplastar estos verdes. Muy aplastaditos. Todo está, se forma una masa y queda lista para las empanadas. Si tiene algún ayudante en casa, ella, por ejemplo, mi mami, va moliendo y los pedacitos que no están cocinados, uno los tira donde está moliendo. Adriancito es mi ayudante. Ahora vamos recogiendo, hacemos una masita. Miren, tiene que quedar pero así, hecho bien, jebe. Miren, como están viendo allí, ustedes vean que esto se, miren, se hace así es porque ya, ya va estando la masa. No es trabajo, solo hay que ponerle amor, como les dije, y dedicación para preparar esta, esta masa para hacer las empanadas. Y que quede todo bien molidito. Eso, miren. Cuando ustedes vean que ya se, se dobla solito es porque la masa ya está, ya se integra sola, ¿verdad? Ahora, miren, ya se liga el plátano, está lista la masa para hacer las empanadas. Y ahí ya está bien, ya está muy, y sacamos después con un cuchillo para hacerlas. Cortamos, así, vamos separando para preparar las empanadas. Lista la masa de las empanadas. Aquí me reservé dos verdes para el relleno de las empanadas, o el guiso, o el condumio, como ustedes le quieran llamar. Acá le llamamos guiso, a veces condumio, a veces relleno, bueno. Es igual, ¿verdad? Lo que lleva el relleno adentro de la empanada. Aplastamos bien aplastaditos estos verdes. Para hacer, como ya les dije, el condumio, el guiso. Aplasto, agrego un poco de agua allí de los verdes, ¿verdad? Aquí. Aplasto bien aplastaditos. Y esto aquí, después de aplastarlo muy bien, pues, reservo estos dos verdes para cuando esté haciendo la preparación. Pues, miren, ahí quedó. Ya listo. Ahora sí, vamos a hacer el sofrito. Acompáñenme, mis queridos corazones. Ahí ya. Pues, a mis queridos corazones, tengo un poquito de aceite. Le voy a agregar un poquito más, una cucharada de mantequilla. Cucharaditas de las que tomamos la sopa, ¿verdad? Ahora, también le voy a agregar lo que no debe faltar. El color, ¿verdad? El color, que es achiote. Pasta de achiote tengo aquí. Eso, aquí. Miren. Este sofrito va a quedar muy rico. Decía mi mamá, de chupe, chupete. Delicioso. Ahora sí, allí agrego ajito o ajo. Voy a chancar o a machacar allí, ¿sí? Le hago presión a esta maquinita, este artefacto, este utensilio de cocina. Ahí. Sacamos ajo, ¿verdad? Y ahora sí, allí voy a agregar lo que ustedes ya vieron allí, ¿eh? La cebolla, el pimiento, la hierbita. Hacer este sofrito. Pimienta, un poco de pimienta. Y un poco de sazonador natural. Eso allí. Ahora sí, le voy a poner un poquito de, de este polvito. Aquí. Y ahora sí, vamos a sofreír allí. Adriancito me está ayudando aquí. Allí le pongo el verdecito, ¿verdad? Este verdecito ahí. Si ustedes quieren, les ponen el camarón primero. Ah, igual queda. Igual queda de, de re bueno esto. Y le agregamos el camarón de una vez. Porque ya como vemos que el plátano está cocinado, el sofrito también, ¿verdad? Los camarones se cocinan muy rápido también aquí. Eso. Allí revolvemos muy bien. Aquí vemos que los camarones cogen ese color rojo característico. Y nuestro verde ya está con nuestro camarón. Sal al gusto, sin olvidarse. ¿Verdad? Sal al gusto. Allí, estas empanadas van a quedar muy ricas. Se las recomiendo. Así como yo las estoy preparando, pues ustedes prepárenlas en su casita. Y si les gustó este video de la cocina de Yvonne, muy humilde y de todo corazón para ustedes, mis queridos corazones. Como siempre les digo, pues, no se olviden de compartir, de darme sus comentarios. Digan desde dónde nos ven para mandarle un fuerte abrazo virtual, ¿verdad? Denme un like, no se olviden. Así, mis queridos corazones. Esta receta les recomiendo. Va a quedar demasiado buena. Demasiada ricas estas empanadas. Sus familias les van a decir, quiero otras. Ya no se va a comer una, se van a comer ya dos. Y le va a costar hacer, le va a tocar hacer a continuación más verdecitos. Más verdecitos cocinados para hacer las deliciosas empanadas. Con la sazón muy buena de la cocina de Yvonne. Queridos corazones, los que vamos a utilizar, bien sea un mazo como este, o un rodillo como este, o una botella como este. Yo en mi caso, a mí más fácil se me hace utilizar una botella. ¿Por qué? Porque mi mesón no es tan grande, ¿verdad? Y este rodillo es muy grande para mí. Entonces ocupo la botella. ¿Cómo vamos a hacer la masa? Ablandarla una vez que ya esté blandita, ¿verdad? Como esta. La amasamos en el mesón, así. No sé si alcanzan a divisar allí. ¿Sí se alcanza a divisar allí? Hacemos una bolita. Ya está bolita lista aquí. Ponemos allí. Voy a utilizar dos funditas. Yo tengo aquí dos funditas Cipro. Las funditas que ustedes quieran utilizar. Yo utilizo un plato. Para reafirmar esta bolita un poquito, ¿verdad? Luego cojo una botella, como les indiqué. Unto un poquito de aceite. Las funditas también le unté un poquito de aceite allí. Y hago esto. A mí se me hace fácil hacer con estas botellas la masa, aplastarla. ¿Verdad? Allí, miren. Corre la masa. Miren. Eso. Una vez allí, saco esta fundita. Si alcanzan a divisar allí, voy a ponerle esta empanada a cuatro camarones. ¿Sí? Allí. Luego, voy. Prendo un poco así. Le dejo un poco allí, miren. Junto. Con mis manos. Aplasto allí mis dedos. Luego, cojo. Y ahora sí, con un plato como este, o un platillo, ustedes van a hacer esto. Aplastamos. Separa la empanada. Y miren qué delicia la empanada les queda. Wow. Y así ya están listas para freír. Esta ha sido la preparación de la empanada. Ahorita ya vamos a ver cómo se fría. Aplasto aquí, con la fundita, otra vez aplasto, allí como ustedes ven. Allí, miren. Extendemos la masa con nuestra botella. Sí, extiendo la masa. O rodillo. Agregó el condumio o el relleno. Vuelvo acá. ¿Verdad? Pego la empanada. Allí, muy pegadita. Miren. Con los deditos o con un tenedor, con lo que ustedes quieran. ¿Verdad? Ahora sí, enmoldan allí. Miren cómo queda la empanada. Retiro la empanada. Y miren cómo queda. ¡Tarán! Miren, aquí están ya listas las empanadas. Estas son de camarones. Me han salido dos, cuatro, seis, ocho, diez. Dos empanadas me salieron y estas de aquí hice de queso. Ahora sí, acompáñenme a freírme ricas empanadas. Allí, en suficiente aceite, bien calientita, pues agregamos el aceite, las empanadas. ¿Verdad? Miren, cómo se frían. Eso, allí bien caliente el aceite. Y hacemos esta forma. Para que el aceite le caiga encima de la empanada y se fría más rápido. Y miren, mis queridos corazones. Así nos han quedado las empanaditas de verde. Estas empanaditas hice de queso y de camarones. ¿Verdad? Y ahora sí les voy a indicar cómo me quedó. Mira. Esta creo que es de camarón. Partimos allí. Miren cómo se ve. Se alcanzan a divisar allí. Miren estos camaroncitos. Pero miren este rellenito. Y usted acompaña con esta ensaladita que preparé una ensaladita de aguacate. O con cualquier ensalada que ustedes prefieran y que les guste. Pues yo hice de aguacate. Y está deliciosa esta empanada. Muy deliciosa. Así que les animo a que las preparen en su casa. ¿Sí? Que la preparen en su casa, pues. Y no se olviden de darme dedito arriba. O sea, un like. Suscríbanse a mi canal. Muchas gracias a los que se suscriben. Los que se siguen suscribiendo. Muchas gracias de antemano. Le agradezco un mundo, pues. Y ahora sí me despido de ustedes. Con un buen provecho. Un excelente día. Y un fuerte abrazo.